Yo la verdad que entre lo que ya voy viendo, entre la foto de Bidrami que vi la exhibición que ha dado con los dos bultacos, esos extremos en el basto externo de aceite. Yo ya estoy totalmente decepcionado ya. Ni siquiera sé si voy a ver el Olimpia retransmitido. Yo creo que, por ejemplo, a Bidrami le quitaría el Olimpia simplemente por ya... Yo creo que nadie le está diciendo... Claro, es que nadie le dice para ya de ponerte ahí en los cuadrices que eso ya da más. Es que yo vi fotos y yo dije, bueno, ya sabéis que en Instagram pone mucho Photoshop, ¿no? Pero ha salido una exhibición a cinco o seis semanas, a los siete semanas que quedan para la Olimpia, no lo sé exactamente. Hostia. Y ha salido la parte alta del basto externo, o sea, un bulto sobre un bulto. Y yo digo, hostia, es que esto ya es un desmadre. Mira, cuando llevas algo discreto, vale, pero esto ya es un desmadre. Sí, porque en España hay un chaval que me recuerda mucho a él, pero en chiquitillo, que es Kevin, no sé si sabéis quién es, de Cataluña, con uno. Que tú le ves las piernas y nada más verlas dice, ¿qué cojones lleva ahí? Algo lleva. Luego te fijas y no, se nota que es un cuadrice. No, no, a Kevin no lleva nada. Se le ven las estriaciones del basto externo. A eso voy. Se ve, en cuanto aprieta, se ve que es un cuadrice que ahí está, ¿sabes? Descomunalmente desproporcionado. Eso es verdad, porque es exageradísimo ese chaval. Pero es que a Bidlami, no, aprieta y es que no se leen ni un corte ni se le ve nada. Y yo no sé cómo no para ya de meterse cada año más. Yo simplemente por eso pondría ya segundo, o sea, primero, aunque sea hablando un cutrice, que por lo menos le ves y es armonioso y demás, o a Bonac o tal, pero no hay. Pero esto... Chopin se le ve muy bien, ¿eh? ¿El qué? Chopin ha subido ayer unas fotos y se le ve muy bien, ¿eh? ¿Y cuándo ha estado mal? Si Chopin siempre ha estado bien, tío. No, pero por ejemplo, en los hombros se le ven unas formas que no tenías. Se ve mucho más redondito. Chopin va bien. Yo creo que, creo, y no sé, a lo mejor me equivoco, creo que a Rami le van a dar un escarmiento. A mí me gustaría, la verdad. A mí no me... Yo creo que a Rami le van a dar un escarmiento. Cuando vea esos descaros de aceite... No sé, pero yo esto limpia, no sé si es que porque me pilla el cuerpo así un poco y tal, pero, escúchame, tengo más ganas de ver este Olimpia porque creo que está más abierto que otros años. Otros años era como más aburrido y tal, ¿vale? Quizás los de arriba del todo y tal, pero tenemos una serie de culturistas ahí para luchar en el top 6 que dices, cuidado, ¿quién se va a meter? ¿Cómo va a estar? Yo creo que está muy abierto y lo que muchas veces yo he dicho, con físicos a veces muy diferentes. Y esto, quiera que no, a mí me gusta. No toda una gama de físicos más o menos todos parecidos. Físicos muy diferentes, a veces puestas a punto un poco diferentes. Y yo creo que este año está súper abierto. Entonces, si a B. Rami le meten un poquito ahí la patada por el tema de los jugadores y tal, escúchame, ¿quién gana? Javi está, bueno, yo a mí me ha impresionado, está muy bien. No sé, no sé, está súper abierto. Y yo tengo muchas ganas de que llegue el momento porque creo que va a ser de los últimos años que quizás me quede despierto a ver las finales porque otros años no tenía ilusión. No, no, no. Tú te vienes a Granada a retransmitirlo hasta las 5 de la mañana. Tú este año no te libras. Cuida con las retransmisiones, cuida con las retransmisiones que el año pasado fueron polémicas. Cuida con las retransmisiones. Yo no estoy, yo no estoy. Ah, bueno, pues, como tú eres el que crea todas las polémicas, entonces va a ser un programa lineal y tranquilo. Yo creo, yo creo, creo que este año Rami no gana. ¿Visteis que el otro día Flex Wheeler puso como segundo a Bonac? ¿No lo habéis visto? No, Dexter, Dexter me puso como segundo a Bonac. Dexter, sí, o Dexter, Dexter. Puso como segundo a Bonac. Eso ya quiere decir quizás algo porque esos cabrones se conocen entre sí. Yo, yo, yo me lo espero, verás, me lo espero, es que cualquiera puede ser, dependido por lo que sea, se inclinen. Tenemos mucho Mister Olimpia, Dexter, Jasson, es decir, que se puede inclinar por cualquier cosa y decir, mira, pues, puede ser Mister Olimpia. Yo creo que, yo creo que, yo creo, y el movimiento de Derek que han metido y tal, yo sinceramente creo que, a ver, esto no deja de ser un negocio, no deja de ser una empresa y Birrami tiene menos carisma que una señal de tráfico. Entonces, yo creo que se lo van a ventilar y además, él lo está poniendo a huevo con la que se está preparando en el cuadriceps. Entonces, yo creo que va a haber un nuevo Olimpia, no sé si un Hunter, un Derek, fijaros que yo hace semana decía que no, pero van a ir por ahí los tiros, están fabricando un Olimpia, un Olimpia americano que venda. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. La NPC, tío, no se puede permitir tener a uno Olimpia lleno de aceite, que no habla inglés, que es más bruto que un Arao, que tiene cero carisma, que no sabe posar, que no, o sea, que es que no genera contenido en redes. No, tío, yo creo que es una figura bastante poco aprovechable para la NPC. La NPC siempre, bueno, la Pro League, la SNPC, la Pro League, siempre se ha caracterizado por buscar algo que aportara, excepto la época de Coleman, pero es que Coleman era muy superior, ¿vale? La época de Dorian era el tío que aportaba. Coleman la aportó manera entera, tío, o sea, pero no era un tío especialmente carismático, no era un tío que, no era un Jai Kuller, o sea, Jai Kuller era el prototipo y Dorian, tío, ten en cuenta que en ese momento vino muy bien porque abría todo el mercado de Europa para los Waders, ¿vale? Lo que pasa es que Coleman era muy superior y bueno, un tío que tampoco molestaba, era un tío con una buena imagen, pero un tío que está ahí en Egipto, con los quadris en ese estado, con cero carisma, que no habla inglés, yo creo que este año se lo van a follar y encima lo está poniendo francamente fácil para que se lo follen. Yo creo que este año el que va a dar un poco sorpresa, que ya la dio el año pasado, es Hunter, no sé por qué me da ni que Hunter labrada. Está muy mejorado, ¿eh? Está muy mejorado. Lo dije el otro día que como tú no estabas en fotos y no te enteraste, me dije el otro día de que estaba muy bien. Sí, pero escuchadme, yo lo veo atrasado, tío, en cuanto a apuesta, punto, muscularmente, está más grande, ha mejorado mucho, pero para las semanas que quedan, yo lo veo más retrasado en cuanto a preparación. Pero ¿sabes qué pasa, Que es que tú eras de comer mucho, tú eras de comer mucho, pero hay gente que se tira dos meses, o sea, dos semanas en descarga con esto y lo otro y te han quitado siete kilos y te salen, no es un tío de buena condición. ¿El qué? Que ni siquiera en el escenario es un tío que tenga buena condición, pero volvemos a lo mismo, es un tío muy americano, es un tío muy americano y luego tienes a Derek, yo creo que se está generando el cambio cultivo para que los próximos años vaya a ser un triangular Derek, Hunter, Walker, en mi opinión. Ahí, esos tres van a estar por ahí y luego, joder, macho, a mí me está gustando mucho Samson, Samson Dauda me está gustando muchísimo, un físico muy agradable, muy grande, pero muy grande y con una densidad muscular punto de esa medida, que ojo, yo creo que va a ser el tapado de este año, en mi opinión y sinceramente creo que Curry se va a descolgar también, para abajo, a los años no perdonan y yo creo que se va a descolgar, Chopin va a estar ahí y Bonac yo creo que este año queda adelante de Chopin. La figura de San Nicol yo creo que se va a notar mucho. Escucha, Nick Walker aquí le hemos criticado siempre por el tema de las varices y tal, pero socialmente la gente cada vez le está agradando más a la gente, o sea, socialmente la gente le está siguiendo mucho más y le está poniendo como vencedor, ¿sabes? y esa presión esa presión no creo que nunca llegue a ganar con esas varices y tal, pero esa presión sí que puede hacerle subir puestos porque... El otro día, por ejemplo, han subido un vídeo de él porque el chaval, es cierto, ha estado toda la temporada subiendo fotos que se da la cinturita muy recogida, muy metidita y ayer sacaron un vídeo del tío y la tripa era la madre que lo parió, la tripa se le ve desde espaldas, tío, o sea, un balón y yo creo que aparte estructuralmente, tío, es que es como una máquina de tabaco, o sea, es que no... Yo creo que no va a rascar nada y luego de los de vagón de cola, bueno, pues tenemos ya al Jacket que yo creo que va a estar ahí luchando por el top 10, el Chris Tarek ni de coña va a entrar en el top 10, ni de coña y un poquito más, o sea, yo creo que es una Olimpia, sí va a estar abierta y sí estoy con Paco, sí que va a estar abierta y yo creo que va a ser sorpresa porque yo estoy casi convencido que Rami no está muy bien asesorado y la está jodiendo, la está jodiendo con los movimientos que está haciendo. Eso claro. Y están por aquí preguntando mucho de Kamal, que cómo le veis. Pues ha sido una foto hoy y tela, Kamal. A mí me ha sorprendido, las fotos de hoy de frente me ha sorprendido porque estamos acostumbrados a verlo ya tres meses antes. ¿Qué? Tú no le has visto los brazos un poco arreglados. Yo no me he fijado, pero ya no me extraña. Yo he visto una foto así de frente. Sí, pues ya lleva los brazos un poco apeañaditos, pero vamos. Yo le he visto a Kamal, ojo, que a mí me ha cambiado un poco la quimiela a Kamal, tal y como yo lo veo, y Kamal no la jode. Con Kamal sí que no vale bueno, a ver la última hora. Kamal a la última hora va a estar mejor de lo que está ahora. Ese tío no falla. Y a mí yo cuando le he visto hoy, tío, me he esperado un Kamal, fijaros, yo creo que está mejor que el año pasado. Yo pienso que este año en 2-12 va a haber relevancia de competidores. Llegan muchos competidores nuevos, muy potentes. Kamal ha hecho una buena campaña. Eso a los promotores de la Olimpia le gusta mucho. O sea, ha competido en Open, ha competido anteriormente. A mí es que Clarida me genera muchísimas dudas. Hombre, yo creo que a día de hoy hay varios mejores que Clarida, creo. A mí me gusta más Ángel que Clarida y me gusta más Kamal como yo lo he visto. Me gusta más que ninguno como yo lo he visto hoy. O sea, dicen que hoy he visto a Kamal. Yo creo que Clarida hace ya mucho tiempo dije que Ángel lo va a rebasar y es que a mí en Clarida me faltan, yo le doy las inserciones muy cortas a Clarida y el recto abdominal muy largo, el pectoral muy corto. Sí, pero tiene muy corto. Sí, mira, se está poniendo aquí que los hombros de Kamal también van raro unos. Yo creo que ha tirado ahí un poquito de ácido. Pero mira, Sergio, Clarida, por mi experiencia, que yo he competido varias veces con él, después lo ves en el escenario o, bueno, personalmente no, en este caso lo vemos en foto o en vídeo cuando compitas en la Olimpia y después te tiene una separación, tiene un cuerpo extraño tal como tú dices, pero tío, se hace grande en el escenario. Es algo extraño, es algo raro, pero impresiona, impresiona, porque tiene mucho, es un David Henry hace ocho años o diez años con mucha separación en las pardas, no sé, habrá que ver también a ver lo que trae nuevo este año porque esta gente da un cambio radical, tío, de un año para otro. Yo, tal y como he visto a Kamal, me compacto, me separado del tamaño que le veo, hostia, puta. Y Ángel va a estar ahí en la pugna, entre los tres, yo creo que entre los tres y luego de los nuevos que Ribadjo va a estar también muy arriba, que Ribadjo yo estoy siguiéndole todo el año, las fotos que ha puesto y tal, yo le veo muy, muy entonado a que Ribadjo. Creo que esos van a ser el top cuatro, top cinco. Sabéis que también en 212 luego es una categoría que se presta mucho a la sorpresa, de que sale un tío de repente y dices, hostia, ¿y este dónde sale? Entonces ahí puede haber, puede haber faena, pero joder, a mí Kamal, la última foto que ha subido hoy he dicho, hostia puta, aquí está remontado, y yo no me lo esperaba aquí. Sí, además en 212 no os parece a vosotros o no os da la sensación de que la gente falla más, o sea, como que los de 212 fallan más que los de Open, o sea, los de Open son más predecibles, salen casi siempre bien, pero que en 212 al momento ya final como que hay mucho más porcentaje que sale mal, que falla, como por ejemplo pasó a Calderón hace un año o dos. Lo que hay, a ver, sí y no, o sea, yo creo, no creo que ninguno salga mal, lo que pasa es que creo que hay gente que de repente en 212, lo que ha dicho Raúl, dan un cambio que aunque uno salga bien, le sobre la adelanta por la derecha, o sea, quitando Keone y alguno más, nunca ha visto un tío que digas, hostia vaya chasco, pero sí que es cierto que es una categoría que de repente un tío que estaba el octavo o el noveno, pega un cambio de la hostia de un año para otro y dices, este cabrón, pues como salió hace años el G-Well, el propio Ángel, que se mete en ahí de repente y dices, hostia puta, ¿cómo puede ser posible que estos cambios, tío, pero es que se presta a esa categoría? Salir mal no, pero sí que es cierto que hay peña que sale, vaya hostia pegado y sobrepas a gente que a priori tenían más papeletas, pero es que se presta mucho a la categoría, a mí hoy en día de culturismo es la categoría que más me gusta. Bueno, de hecho, podríamos decir, por ejemplo, que Oleg es uno de esos culturistas, ¿no? Que le ves ganar su categoría en un mundial de 75 kilos al año siguiente de 80, de 85, de 90, de 95, cada año gana, rechaza el carnet cuando le sale a los cojones y que ahora le sigues viendo y cada año parece que está más fuerte el hijoputa con el límite de peso. O sea, hay gente como él que él va al Olimpia también, ¿no? Si no me equivoco. En principio sí, en principio sí. ¿Y cómo lo habéis visto a Oleg? A mí es que me gusta mucho ese tío. Yo no le pongo nunca en el vagón de arriba, tío. Pues ya quedó en el vagón de arriba. No, nunca ha sido finalista. ¿Cuando pasó, cuando quedó por Dante Calderón no entró en el top 5? Sexto. 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 No, no ha hecho top 5. No ha hecho nunca top 5. Yo, el problema es con Oleg que lo veo ya a la Olimpia con Fran cuando perdió contra el Kuwaiti. El problema es que yo le veo a Oleg, a mí físicamente de los que más me flipa, es la puesta en escena. Sé que ha contratado a un tío para que la ayude con las poses y es que, no sé si porque Oleg viene de pesos bajos, sigue posando como un peso pequeño, tío. La expansión de Oleg se pone los brazos muy en las costillas, el de frente relajado muy amateur. Hay cosas que le veo, digo, tío, no puede un tío que está en el Olimpia con 90 kilos que pesa posar como si estuviéramos todavía pesando 75. Le veo que es un tío que le falla mucho la puesta en escena, teniendo en cuenta que además en el Olimpia, tío, las puestas en escena son muy cuidadas y creo que le falla mucho el de caja igual, muy elevado. Yo estudio mucho a Oleg porque lo comenté con Fran, digo, tienes que trabajar mucho en la pose porque sigue posando como si fuera un peso pequeño y eso cuando se pone, por ejemplo, se vio muy claramente cuando compitió contra Ángel aquí en España, a priori impactaba mucho por el acondicionamiento y tal que llevaba, pero claro, cuando te pones al lado de estos cabrones que tienen esas estructuras claviculares que posan tan abiertos, él se hace muy chiquitín posando, se acurruca mucho y a mí, por ejemplo, a mí ya te digo, a mí, siendo de los que más me gusta, no es cierto, en la puesta en escena falla un poco. De todas formas, también te digo, Sergio, que no sé si estarás conmigo, Ole impresiona muchísimo más visto de tú a tú a dos metros que luego visto encima del escenario y mira que encima del escenario está fuerte, tiene esa piel, pero de cerca esa piel como el papel de fumar, granítico, lo que pasa es que luego encima del escenario yo creo que porque no tiene tanta separación, pero a mí, de tú a tú, dices, Dios, ¿de dónde ha salido este tío? Qué músculo rocoso, qué dureza. Ese detalle tan, 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 tan fino, luego sabes que en el escenario se pierde. Luego no se ve, luego no se ve. Luego es la vascularidad, al final, lo que impera en el culturismo es la separación. O sea, estamos hartos de ver a gente que en el gym las rayas, tatatatatata, pero luego ya hemos aprendido algo del culturismo profesional que la separación va a imperar. Es un poco lo que estábamos hablando de Kamal. Es un tío que además tiene muy buen acondicionamiento, no lleva el acondicionamiento que lleva en sus años de amateur. Yo a Kamal le he visto en mundiales y tal, rayado hasta los ojos. Pero no es cierto que va con un físico no tan estriado, sino con mucha mayor separación, mayor profundidad, porque yo creo que es lo que impera a la hora de jugar un físico, tener en cuenta que los, por otra parte, los jueces de la Olimpia, vosotros habéis estado, no están pegados, no están a dos metros, tienen ahí unos metros tan lejitos. Sí, sí, tan lejos. Y tienen separación. Entonces ahí, yo creo que ese detalle que a nosotros como culturistas nos flipa y mola mucho, luego ese detalle en una línea de competición se pierde y al final, pues a lo mejor un físico como el de Ángel con más separación, pero mucho más bombeado, mucho más relleno, se impone. Vamos, yo creo que Ángel va a estar en el top 3 sin duda, vamos, sin duda, peleando por el equipo. Hablando de separación, y corrígeme, pregunto, en el Japón, en el Japón Pro 2-12, un Japón que ganó, redondo, masivo, en separación, va directamente a la Olimpia, ¿no? Directo a la Olimpia, un flipen, fuertísimo ese tío, ¿eh? Un flipen, ni te digo, con unos 55 que salió con 102 kilos, no sé si lo habéis visto. Con unos 55, por 102 kilos, tío, no, miento, 104 kilos, salió el super heavy. O sea, un puto Lipris, bueno, es Bruce Lipris, redondo, redondo, redondo. ¿Habéis visto? Yo cuando le vi al pibe el día antes, digo, esto es un meme, esto no existe. Pues coño, se llevó el over en Amatera en Rumanía, un puto monstruo, pero un monstruo, tío, como hacía muchos años, no veía yo nada igual en mi vida. Y ahora se ha hecho por otro chino, también espectacular. Pero el chino de Rumanía salió en super heavy con unos 55, tío. Madre de Dios. Ese sí. Madre de Dios. Sería estilo sabio el italiano este que había hace tiempo. No, 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 escúchame, haciendo base abdominal, con el abdomen remetido y la piel limpia, limpia, limpia. O sea, yo hacía muchos años que no veía un tío así de fuerte en cuanto a cantidad de carne, pero una cantidad de carne, tío, rebosado, que dices tú, no podía andar en mi joputa. Que no podía, es que los perfiles, el femoral, o sea, la pierna casi no la flexionaba, tío, porque el femoral le tocaba en nada con el gemelo. Una locura, eh. O sea, yo cuando le vi, la típica foto, digo, o está retocado, bueno, será el chinito, saldrá en 90 kilos. Cuando le vi, ganando en súper pesados, dije, a tomar por culo. El saldrá en 90 kilos, porque el saldrá en 90 kilos, y la ponle enINDAD, lo que le pitas, que le pôde en 90 kilos, o en Uno, y la ponle en 90 kilos, y la ponle en 90 kilos, y la ponle en un 10 kilos. Gracias por ver el video.